cómo están mis amigos hoy quiero presentarles el tutorial para la construcción del motor a vapor que hice en el vídeo anterior lo primero que debemos tener es una lata de cerveza de cerveza no de una lata de gaseosa lo que sea en este caso pues casualmente lo hice con una lata de cerveza pero no se puede destapar normalmente si la estapa normalmente ya no me sirve tengo que abrirle un pequeño agujero utilizando un alfiler esto me permite hacer un hueco muy pequeño es muy importante que el hueco sea pequeño para que la presión del vapor sea fuerte ya en ejercicios con mis estudiantes ellos han hecho huecos demasiado grandes y es difícil que funcione nuestro motor así es la primera falla que se que se ve bueno aquí ya está vemos el agujero hecho ahora el trabajo de sacar el líquido que es un poco engorroso hay que tener cuidado entonces lo volteamos inicialmente la presión del gas nos hace salir con un chorro muy delgadito el líquido al final toca ayudarle un poco batiéndolo y al final oprimiendo un poquito la lata pero teniendo cuidado de no de no dañar la lata porque se puede romper al hacerle demasiada fuerza entonces este es el siguiente paso bueno aquí ya tenemos otra lata vacía esta silla necesitamos abierta sin líquido para poder hacer nuestro mechero como lo hacemos cortamos la base la base donde va a ir el nuestro alcohol a esa base le vamos a la tenemos así le vamos a echar enseguida le vamos a poner un trozo papel higiénico o una servilleta puede ser aquí está envuelta y aquí le hice de esta forma para que por este lado se encendiera la llama y finalmente le echamos alcohol y nos queda así este ya está listo nuestro mechero este mechero obviamente nos va a dar el calor para encender para calentar el agua que vamos a colocar dentro de la lata a la que le hemos abierto un pequeño agujero aquí tenemos nuestro mechero este hay que mejorarlo un poco ya luego haré un vídeo de cómo hacer un mejor mechero porque la llama está muy fuerte luego con el resto de la lata vamos a hacer nuestra hélice entonces tenemos que terminar de cortarla la aplanamos sacamos e imprimimos un círculo os recomiendo de 12 partes más o menos de 8 centímetros de diámetro 8 9 centímetros puede ser este círculo lo cortamos y lo vamos a pegar en la lata con colbón entonces ahí lo tenemos pegado para poderlo cortar enseguida cortamos nuestro círculo y hacemos nuestra hélice definemos como nos queda de bonita ya tenemos el centro marcado para ponerle el eje es muy importante que esa hélice esté bien equilibrada este es otro de los problemas que se presentaron y es que los estudiantes hacían la hélice desordenadamente y una hélice desordenada no sirva no sirve porque no queda balanceada y entonces el giro se hace un poco difícil debe quedar nuestra hélice es nuestra turbina digámoslo así realmente el nombre sería la turbina de nuestro motor y luego procedemos a echarle agua a nuestra botella a nuestra lata que le hemos abierto un agujero necesitamos una jeringa obviamente para poder echar el agua no mucha más o menos y bueno aquí vemos que hemos puesto en una tabla una cuatro puntillas donde se sostiene la lata y aquí a la hélice le hemos puesto dos soportes con el eje para que pueda girar la hélice entonces aquí vemos como nuestro nuestro motor está funcionando de esa manera pues podemos construir fácilmente nuestro motor de vapor ya le estaremos haciendo algunas mejoras más adelante ahí lo vemos podemos funcionar perfectamente aquí por ejemplo en la hélice tuve que ponerle un poquito de silicona para que no se corriera a la hélice esto lo hice con alambre de cobre y atravese también otro alambre de cobre a la hélice para que actuará como eje de esa manera pues está funcionando perfectamente nuestro motor de vapor bueno muchísimas gracias y hasta luego